Hola, hola mis amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien. En esta ocasión les comparto estos sagrados alimentos. Es una comida salvadoreña. Me gusta venir mucho a este restaurante salvadoreño. Y en esta ocasión les voy a mostrar una sopa de pata. Esta es la sopa de pata. Con su respectivo limón, chilito, cebolla. Pero también pedí dos pupusas de frijol con oroco. Estas pupusas llevan su respectivo curtido. Y su salsita. Espero les guste este contenido. Esta sopa de pata se la recomiendo. Esta sopa de pata está exquisita. Que tengan un excelente día. Les mando un fuerte abrazo a la distancia. Saludos cordiales. Y muchas bendiciones para ustedes. Y para su familia. Bye bye y hasta la próxima.